¡Viva una vez, carajos! ¡Debórame otra vez! Perfecto, bueno. Es el mensaje que nos dejaron, perfecto. Ángel, disculpame, yo hoy necesito 30 puntos porque mañana no tengo duelo. Te lo digo así nomás. Te veo tan complicada, Marengo. No tengo duelo mañana, de verdad. Tan complicada. Tenés razón que el jurado manda el duelo siempre a los mismos. Ahí te doy la derecha y me parece que tendríamos que variar. Marengo se estuvo quejando de eso, Marengo, que es la voz cantante de todos los otros que no hablan nunca. Claro. Mientras Jujuy manda un mensaje por su celular. ¡No! Está bueno que todos nos concentremos. Está llegando mañana el polista, el amigo. ¡Oh, Martín! ¿Cómo sabés vos esas cosas? Porque no se enteramos, porque el otro muchacho, pobre. Sí. Traje un regalito, ¿eh? Yo voy a decir algo, perdón un minutito. No, pero quiero decir una cosa. No, no, porque justo te veo mandar un mensaje. ¿Sabés? Hoy le pregunté, le pregunté, y perdón que me vaya, me estoy diciendo. El problema es en un tono totalmente diferente. Pero hoy lo veo así, medio caído, medio pesadumbrado a Martín. Y le digo, ¿cómo venís con Sofi? No, no, yo creo que esto no va para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Un minuto. Mañana llega el polista. Él mismo me dice. Le digo, ¿cómo se...? Sí, yo le había tenido un regalito. ¿Usted le trajo el regalo? Sí. Mire, 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 lo que voy a decir, la palabra es lo pavote bueno que es, de pavote bueno. Y me dice, ¿qué le trajiste? Yo le hice una tacita. ¡No! Una tacita. Mirá, 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 por favor. ¿Qué guste hace puchelito? Mire lo que mandó a hacer este muchacho. No, dale. Primero, la inocencia tuya es lo que vale. ¿Qué taza? No, pero Martín no. Mirá, mirá la tacita. Está zarpada. Del momento donde, mirá, la tacita, y ella está esperando al polista, escribiéndose con el polista, que debe venir con el wifi en vuelo, y él le hizo la tacita. Es muy tierno ese gesto, encima a mí esas cosas me pueden un montón. Se nota que te pueden, sí, te están, sí, se nota. La verdad que creo que esto es lo que más te puede, por eso te lo quería dar, digo, mirá. Se la debe darse. Pobre. Mirá, mirá la cara, no te pongas, no te vas a poner mal. No, no, pero igual ojo, porque la jujeña capaz está esperando al polista, pero la colorada, mi amor. Hoy viene una colorada, ojo. Bueno, hagamos, el personaje, este es la persona, personaje, la diferencia. Toma, te doy la tacita. Mañana si quieren, tómense un drink con Bautista, no sé cómo se llama el pibe. Es muy tierno. Pobre pibe. Y la don jarrón. Ahora yo te banco, te recontra banco. La hice con amor todo. Perdón, vos mandaste a hacer la tacita el fin de semana. Amigos de Almagro, mandé la foto, todo. Mentira, la de haber conseguido de canje, no seas mentira, sos un chambullera. Y te enteraste que venía el polista, ¿cuándo? Hoy. Hoy me enteré, me quiero matar. No, bueno. Bueno, perdón. Pobre, Martín. Perdón, Ángel, estamos en el baile. No, no, tampoco quizá la víctima, si ya vamos a charlar cuando me toque bailar a mí. ¿Quién es? ¿Uno que está en Survivor también? ¿Quién es este? Ah, yendo siempre. Pensé que estaba con la de azúcar moreno. Ah, este viene de Miami. ¿Qué hago? ¿Cuarentena, eh? Primero lo metemos, lo encuarentenamos de una, olvidate. 25 días. Voy a hacer el Anvisa de Brasil, olvidate. Acá meto en cuarentena de una, ¿sabes qué? Mañana llega dos horas. Esto lo tuiteó, lo puso ahora, lo puso en Instagram. O sea que tiene siete días que no se puede mover. Vaya haciendo más tacitas, platitos. Todos. Tacitas de café. Para los cereales. De café de chiquitita, para el ristreto. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, votación para entonces. Para Rocío Marín con Nacho Pérez con...